Hoy os quiero presentar a una persona muy especial, os vais a quedar con su cara, la vamos a conocer de sobra, pero aquí va su carta de presentación, la Coqui. Buenas, buenas noches a todas, muchos kisquis. Ella es Elisa, o como todos sus fans la conocen. La Coqui está en directo. Sí, sí, han oído bien. La Coqui ha sabido reinventarse en el mundo empresarial. Natural como ella misma consigue captar la atención de miles de seguidores, desde su pequeña tienda en la barriada de San Fernando, en Badajoz, como en directo, con un móvil y redes sociales. ¡Qué pones elegante, estás divina! ¡Ay, que te como tus párpados! ¡Mira mi Nuria Núñez! ¡Mira, Nuria, qué mono! ¡Mira, mira, si parece un traje flamenca, eh! ¡Es que mira la manga, eh! Porque no hay mejor modelo que ella misma, se ha convertido en una influencer de la moda de calle. Toda una revelación en la red. ¡Muchas gracias a todas por estar ahí! ¡Madre mía, si acabo de empezar y estáis 200! Es una auténtica crack del marketing digital. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar ahí. ¡Que cada día os quiero más! ¡Que hay muchos en los Bichu! ¡Y que os veo el miércoles con más novedad! ¡No, no, Coqui, no te despidas, que hoy el directo lo haces con nosotros! ¡Madre mía, Coqui, ya me estás revolucionando! ¡Madre mía, Coqui, que ya me estás revolucionando las redes sociales, chiquita! ¡Ponte aquí, saluda también! ¡Pero bueno, chicas! ¡Hola, Coqui! ¡Coy, Coquitos! ¡Saludaos para todos! ¡Cocky, Coqui, Coqui! ¿Quién eres? ¡Tú eres la influencer de la moda y de moda aquí de Badajoz! ¡Ay, Juan Pedro, perdona! ¡Es que estoy aquí, Coqui, con una energía, con una cajedería que nos tiene revolucionadísimos, Juan Pedro! ¡Que yo te quiero dar la bienvenida! ¡Yo soy así! ¡Ay, muchas gracias, Coqui! ¡Es que me van a dar la bienvenida, que soy nueva en el programa! ¡Dime, Juan Pedro, dime, Juan Pedro! ¡Bienvenida a esta casa, Canal Extremadura, y a este programa a esta hora! ¿De dónde vienes y quién eres? ¡Preséntate, que te conozcan los extremeños! Pues mira, yo soy una pacense de Badajoz, de toda la vida de Badajoz, vaya, lo que pasa es que, bueno, que he estado viviendo allí en Alemania, en Colonia, cinco añitos, y hace muy poquito cogí las maletas, me vine para acá, que estaba yo mucho de menos en el jamón de Extremadura, Juan Pedro. Oye, has vivido en Alemania, yo creo que la pinta que tiene de rubia seila, yo creo que se le ha pegado un poquito lo de ser alemana, ¿no? O ya eres así de fábrica. Eso me dicen, eso me dicen, pero bueno, soy de fábrica, lo que pasa es que es verdad que allí me he alemanizado un poco y espero ahora volver a mis raíces 100% pacense, Juan Pedro. Ahora te vas a exterminizar. Venga, adelante con la Coqui. Hombre, claro que sí. Bueno, mira, que tengo aquí a la Coqui, Juan Pedro, que es que es un torbellino en las redes sociales. Buenas tardes, Coqui. Buenas tardes a todos. A ver, para la gente que no te conozca, ¿quién es la Coqui? Que este fenómeno que está revolucionando. La Coqui soy yo, una persona normal y cualquiera que tiene su negocio, que un día viendo a una chavala que estaba grabando los patos del Guadiana y sonaban y todo, y yo digo, pues si ella va a enseñar los patos del Guadiana, voy a enseñar yo mi ropa. Porque tú vendes ropa. Vendo ropa. Ropa fashion, fashion. Bueno, todo con brillito, me gustan mucho los brillos. Trabajo también tallas grandes, que es a lo que más me dedico. Y luego, pues eso, todo lo que tengas brillito, la plata, también trabajo mucho la plata. Dime, Juan Pedro, dime. A ver, es que ella se ha hecho famosa por sus conexiones, por sus directos en las redes sociales, en Facebook. ¿Cómo? ¿Quién la ha enseñado? ¿Cómo ha aprendido? Es ella tal cual, ¿no? 100% natural. A eso iba, Juan Pedro, porque claro, me están preguntando en plato que a lo que yo también te quería preguntar ahora, que cómo has llegado tú a todo esto. Porque claro, ¿quién te dijo esto de las redes sociales? Tú viste esta señora con los patos, pero es que vamos a ver, es que ella es hasta el pinganillo, todo profesional, profesional. Aquí está José, que José es mi marido, que es desde casa, que cuida de mis chiquillos, me dice que enseñe lo que mis coquis me están preguntando. El bolso de atrás, que diga otra vez la dirección, que diga los envíos a 4 euros. Él está por aquí indicándome las cosas que yo no veo, porque yo mientras que enseño ropa, ellas están comentando y preguntando. Claro, porque tú has llegado a tener en un vídeo, en un directo, casi a 20.000 personas y otra vez, que eso es un auténtico exitazo. Y bueno, vamos a ver ahora a cuánta gente nos está viendo ahora. Vamos a hacer un momentito. Ahora nos están viendo 186 en este momento. Fíjate, Sheila. Estoy acostumbrada a que yo hago los directos de 9 a 10 en invierno. Dime, Juan Pedro. Oye, y veo que lo tiene todo con su trípode, con la tablet preparada. ¿Quién le iba a decir a ella que iba a tener que hacer esto para vender, no? Juan Pedro, Juan Pedro. Me está viendo. Estamos aquí. Juan Pedro, es una auténtica, de verdad, profesional, con su pinganillo, su jose le va diciendo las cosas, pero claro, ella lo que dice, que le escribe tanta gente a la vez, que no da tiempo. Entonces su jose le va diciendo, oye, ¿tu jose qué te va diciendo? Mi jose le va diciendo, que digas el precio de arriba, que digas el precio de abajo, que digas el bolso que tienes aquí atrás, ¿vale? Y yo lo voy enseñando todo, porque no los veo. Mira a mí el vida. Coqui, vamos a saludar, vamos a saludar. Hola, corazones. A pesar de que nos dice un beso para la Coqui, que estamos en directo. Muchos quisquis, muchos quisquis para todas. Mira a mi Paqui. A ver, Paqui, Oliva de Ávila, hola, di un saludo a esta hora para el Cala de Extremadura. Ah, pero que la vende toda España. Hombre, bueno, Juan Pedro, es que espérate, claro. A ver, a ver, cuenta. Es que ella no solamente se queda aquí en Badajoz, ¿desde dónde te ven? ¿Hasta dónde ha sido el lugar más lejano que te han llegado a ver? ¿Tienes clientes de dónde? ¿De Barcelona? Y de Estados Unidos, y de Miami, y de Florida, y de Ásterdam, y hasta, mira, vamos a ver, las niñas que trabajan en la Embajada de Marruecos, vení a verme. Hasta Marruecos y todo, madre mía. Hasta Marruecos, la de la Embajada. Muchos besitos a la Embajada de Marruecos. Muchos quisquis. Y otra cosa que tú tienes todos los días es un concurso. ¿Cómo va eso? No, tengo un sorteito, Minuto Coqui, cada vez que hago un directo, que son los lunes y los miércoles. Siempre hay un regalito para un minuto que yo escoja sin que nadie lo sepa. O sea, yo luego subo el pantallazo desde mi móvil y ese minuto, pues se lleva la cosita que yo regalé. ¿Y a qué hora tenemos la conexión hoy? Hoy siempre, de 9 a 10. Perfecto, o sea que primero vemos a esta hora, venimos rapidito, y a las 9 el directo de la Coqui. ¿Dónde podemos verte? Pues me podéis ver en Facebook lunes y miércoles, de 9 a 3. Y no obstante, luego, la que no tenga la red social esta de Facebook, me puede ver en mi canal que tengo de YouTube. ¿De YouTube, que tú tienes YouTube? Sí, sí, los corazones de la Coqui, mira mi Ángela, I love you and you bombón, te como los párpados. Mira cuántos corazones. Una cosa, que hoy empieza el otoño, así que por favor, dinos. Pues mira, vamos a ver, lo que yo llevo ahora mismo, vale, me estáis viendo, llevo unos pantaloncitos de perlita. Los vaqueros aquí en mi casa, todos, hasta la talla 54-56. Mira el latán que tiene, esto es una maravilla chiquilla. Oye, ¿cómo sientan? Hoy, tiritos altos, quedan estupendamente. Te ponen el mollete en la nuca. Oye, Coqui, pero a ti te veo, que te gusta mucho una perla, un brillo. En mi casa todo, tiene perlita, brillo, lentejuela, en la próxima vida me voy a llamar la perla. Y vende más, vende más desde que sale en las redes sociales. Bueno, ¿qué más? ¿Qué colores se lleva? Mirad, los cortavientos que han llegado aquí en tienda ahora. Se llevan mucho los colores tejas y se llevan los mostazos. Pérbate algo tú, Sheila. Venga, me voy a probar. Además, creo que te están pidiendo ya, ya te están pidiendo. A ver, venga. Yo te agarro el micro. A ver cómo me queda. Venga, agárame el micro. Ponte lo que vas a ver tus hechuras, qué guapa. Hombre, claro que sí. Mira qué bien te viene. ¿Cómo me queda? Mira, mira, levántate las manguitas. De maravilla. ¿Cómo me queda mi rubio? Precioso, ¿no? Con los alberos, total. Son reversibles, ¿eh? Reversibles. A ver, y también que se ponga ya la chaqueta. A la ley, diva. Claro. Bueno, y otra cosita, otra cosita, porque claro, me acabo de mirar yo las bolitas. Ah, las bolitas. Que también tienes tú, tus coleteros. Tus coleteros de I love you, you. I love you, you. Sí, 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 sí. Vamos a enseñarla, a ver si alguien quiere también comprarlo. Mira, 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 mira. A ver, aquí, que lo ve aquí el amigo. Ahí está. ¿Cómo, Enrique, lo ve? Muy bien. Ahí, coquito. Bueno, y además yo sé que tú tienes, para que la gente te entienda, porque me has contado antes. Eso es la resolución del móvil, hace que yo a veces los colores la gente no... No los vea bien, porque esto al igual, se está viendo ahí, como en mi coqui, lo veis en rojo. Pero esto es coloteja, entonces yo digo, mira, coloteja, colo caldera. Luego tenemos también los colores como el calimocho, ¿vale? Que es un rosita así en subidito, el calimocho luego de vino tinto. Luego tenemos el huevo pato. No me cortes. Este es el color huevo pato. El color huevo pato. Esto es color huevo pato, no que lo haya inventado yo. No sé si Seila me oye. Los huevos de los patos son de este color. Porque con esta conversación tan animada... Y así no hay lugar a dudar. Claro, claro, ellas se identifican y saben. Pero escúchame, que es que yo además veo la tienda y es que tú no... Para ti no hay límites, porque además ya de la bisutería... Perdona, es que llevo 15 años vendiendo. Madre mía, eres una... Pero bueno, en todo esto de las redes sociales ha sido un poquito menos. Sí, en esto que ya te digo, yo subía mis fotitos, pero vi a esta chiquilla enseñando a los patos del Guadiana... Ojo, pues voy a enseñar mi ropa. Fue la tontería esa. De enseñar mi ropita mientras que yo me la pongo, y mis prendas y mis tallas. Pero es que estamos con ropa, estamos con bisutería también. Mucha plata. Mucha plata, que además se lleva o no se lleva ahora en... La plata se lleva siempre, hija, siempre. O sea, un seguro, ¿no? Para siempre. Claro, y una inversión. Y luego también vendes hasta colonia. Ah, la coqui. Porque la coqui huele... Mira, de verdad, si venís a la tienda, la coqui huele... Mira, 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 el color huevo pato, ¿lo veis ahí? Mira, 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 tantas con el bordeo ya. Mira, Michon. Y la colonia, ¿cómo huele la gotita de maife? A ver, que no lo contesta. A ver, si alguna nos contesta, a ver, ¿cómo huele la colonia? La colonia, la colonia. A ver, Verónica. Y Marisol Flores, ¿cómo huele la colonia? Bueno, pues, aquí está la coqui. Tienes que tienes un elenco de fan. La auténtica, natural, os la queríamos presentar. Gracias, Aila, coqui. Nos vemos otro día. No te vayas muy lejos. La podéis seguir en sus redes sociales.